FM Latino Estéreo El templo de la salsa, el templo de la salsa El templo de la salsa El templo de la salsa Presenta Yerick Sayan Lape Tanto, música, el panameño Con el latino Dígaselo latino, dígaselo con el corazón Nosotros no hacemos la radio Somos la radio Y avanzamos con los canaleños Para que los conozca el mundo entero Talento musical panameño Con el latino No, 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 no No, este se llama Panamá, está bueno Y más, más sin ese Más sin ese Más FM Latino Estéreo Un saludo Un saludo Música Amén Un saludo ¡Bien, no, no! ¡Ahhh! ¡Bien, no! ¡Bien, no! ¡Bien, no! ¡Bien, no! ¡Bien, no! Música 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 Panamá está bueno, salga de mi casa Tanto que al palante yo, porque el albino ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Nosotros no hacemos la radio, somos la radio Y avanzamos con los canineños para que los conozca el mundo entero Y ahora con ustedes, el grupo A-PINKER Tanto que al palante yo, porque el albino Tu amor, como la marea Tu amor es como una marea que me pasó, me llena de felicidad Y así va bien, te va y me deja esperando para luego llegar Como la marea Por el que Ramírez se llama Ese muchacho sabe cuando llega Como la marea Tu amor es como marea Quítate de frente porque si no te patea Como la marea Oye, yo me voy para la guerra de Corea Como la marea Como la marea Maregada feliz Vuelve y pasa, vuelve y pasa con mi vida por ahí Que por aquí paso, que lo mire yo Que por aquí paso, no, no Dime si te acuerdas, dime si te acuerdas el cariño que es tuyo Que yo soy tuyo, negralita Solamente una vez más Solamente una vez dice, se ame la vida Como la marea Ey, 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 repítatelo ahí Como la marea Ey, pero que tú eres como Como la marea Ey, tu amor es marea Y en el piano, Juan Verna Y lo Juan, y lo Juan Y lo Juan, y lo Juan En el hongo hongocero Jorge Ramírez Y lo Juan, y lo Juan Señor, y lo Juan Los otros Y lo Juan, y lo Juan El Bianca Tate Y lo Juan Quiero que hay Y lo Juan Juan de Dios Sousa en la conga Directamente de Boca del Toro ¡Vamos! Juan de Dios Sousa en la conga Gracias por ver el video ¡Vamos! 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 Con doña Teresa, es de la gata montesa Venga con doña Teresa, es de la gata montesa 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 Con doña Teresa, es de la gata montaña 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 La viento, la viento, la viento, el panamreño, el panamreño La viento, la viento, el panamreño ¡Gracias! 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 ¡Dame uno más! ¡Dame dos! ¡Uno chiquitito! ¡Ay! ¡A finquen, señores! FM Latino Estéreo ¡Pasa! Dígaselo Latino, dígaselo con el corazón talento musical panameño con el latino ¿Y son Maracayos? Somos la radio y avanzamos con los panameños para que los conozca el mundo entero talento musical panameño con el latino y avanzamos con los panameños ¡Gracias! 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 M-ANZ! ¡Gracias! ¿C.. M-ANZ? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Maracaibo 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 Así, así, así Maracaibo 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 FN Latino Estéreo ¡Balza! Nosotros pasemos la radio Somos la radio, y avanzamos con los panameños para que los conozca el mundo entero. Talento musical panameño, con el latino. Dígaselo latino, dígaselo con el corazón. Talento musical panameño, con el latino. Oye, vení. Vaya, qué rico canta usted. ¿Qué? Vaya, bebé, latino. Oye, vení, qué bueno canta usted. Qué bueno, qué bueno canta usted. Oye, vení, qué bueno canta usted. Yo canto, canto de corazón. Oye, vení, qué bueno canta usted. Oye, yo canto, canto, canto. Oye, vení, qué bueno canta usted. Pa' mi gente le estoy cantando. Oye, vení, qué bueno canta usted. Oye, le canto yo. Oye, vení, qué bueno canta usted. Yo vengo cantando y gozando. Oye, vení, qué bueno canta usted. Que chumba, chumba, que chumba, chumba. Oye, vení, qué bueno canta usted. Raúl Gálimón Gua, 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 gua En el coro, Monchi y Felipe Carrasco FMI, látigo, exterior Dirígane si diriges Y unícas en el poder Gua, 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 gua Si te alpaname yo Joke latino ¡Malisa! ¡Kalexis! ¡Sardillo! ¡No cancas a partir enjecas en el coro! Le Gobierno músicos, carpa, gua, gua, gua En el bajo El inmenso Mario Contes FM Latino Estreo Este homenaje es para ti, Benny More Oye Benny que bueno canta usted Oye que rico canta usted Oye Benny que bueno canta usted Oye yo vengo gozando Oye Benny que bueno canta usted Para en golando gozando gozado Oye Benny que bueno canta usted Yo vengo gozando y cantando Oye, Benny, qué bueno canta usted Que chuma chuma, que chuma chuma Oye, Benny, qué bueno canta usted Que chum, que chum, que chum Oye, Benny, qué bueno canta usted Yo vengo cantando Oye, Benny, qué bueno canta usted Inspirando, inspirando de corazón Oye, Benny, qué bueno canta usted Oye, mamita, gozando Oye, Benny, qué bueno canta usted Que chuma chuma, que chuma chuma Que chuma chuma, que chuma chuma Que chuma chuma, que chuma ¡Aguaaaaaah! Este fue el Atlántico Nostreo. Nosotros no hacemos la radio, somos la radio, y avanzamos con los pandeños para que los conozca el mundo entero. El Atlántico Nostreo Dile a tu nuevo querer que no hay nada que temer, que desde hace mucho tiempo yo te borré de mi mente. Que no me acuerdo de ti, pues toda mi atención la tengo puesta en alguien. Que me merece en verdad, y me sabe ni mortal como lo soñé. Me cuida, lo cuido, me besa, lo beso, compartimos nuestro cariño. Y no me queda ni un instante disponible para ocuparme de que no se acuerda nunca de mí. Y repito el tiempo pensando, creyendo, las falsas promesas que hacías. Y ojalá puedas hacerle muy feliz, y así no tenga que sufrir la decepción que yo sufrí.